Con mucha confianza, Luis Abram y su expectativa con la selección peruana y el Cruz Azul de México. Cruz Azul no tuvo un partido sencillo ante Monterrey en la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX, pues pudo quedarse con la derrota en el Estadio Azteca. Tras el compromiso, Luis Abram, uno de los más destacados de los cementeros y zaguero de la selección peruana, conversó con nosotros y dio sus impresiones sobre esta llave. A pesar del resultado adverso, el exdefensor de Sporting Cristal se mostró seguro que saldrán vencedores del Estadio BBV Vancouver. La vuelta se disputará el próximo sábado 15 de octubre desde las 6 y 6 pm. Sensaciones buenas porque era importante mantener el cero atrás. No pudimos encontrar el gol, pero es un juego de dos partidos y nos quedan aún 90 minutos, así que se definirá ya. Manifiesto el zaguero de 26 años. Sobre el golpe que sufrió durante el partido y que lo llevó a ser vendado para evitar mayores inconvenientes, dijo lo siguiente. Primero fue un pelotazo en la nariz que me dolió bastante y después fue un golpe en la cabeza, pero chiquito, así que nada preocupante. Por otro lado, Luis Abram comentó que está contento por cómo el equipo levantó su nivel hasta meterse en la liguilla, algo que parecía impensado por el dubitativo comienzo de la temporada que tuvieron. La manera como se levantó el equipo es impresionante, la verdad. Para aplaudir, la gente que viene a apoyarnos muy bien, agradecerles por todo el apoyo y eso nunca tiene que faltar. Añadeo. Finalmente, cuando fue consultado sobre la selección peruana, dejó en claro que siente que el equipo está por buen camino. Después de los partidos amistosos ante México y El Salvador, volver a jugar con Perú es una buena sensación. Se partió con México, pero hay buenas sensaciones de partido. Con El Salvador se ganó contundentemente y creo que el equipo va por buen camino. Puntualizo.